Muchos pueblos crean leyendas, muchos basados en hechos históricos. Así ocurrió con el coronel Eloy Tarazona, el indio Tarazona, fiel edecán del general presidente Juan Vicente Gómez. Tarazona era un indio colombiano, que al servicio de Gómez al poco tiempo propuso probar el primero de los alimentos que le traían al general para su consumo, y era después de su consentimiento que el general los tomaba. El siniestro indio de Boyacá, andaba con Gómez a donde fuera. Al transcurrir el tiempo se comenzó a difundir que el indio Tarazona sabía sobre un tesoro enterrado por el caudillo, y que fue inmediatamente después de este enterramiento que para silenciarlos el indio Tarazona mató a todos quienes estaban en el lugar. El coronel Eloy Tarazona finalmente murió por inanición en la cárcel del obispo, sin haber revelado pistas del presunto secreto que guardaba. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela.